¡HotTag! ¡Toma el relevo! El día que se acabó la tirudera. Luis, buenas noches. Estamos ante un evento que yo creo que solo se puede considerar como único. Sí, es único, pero tengo un problema con esto, Tom. Simplemente es algo que quiero comentar. El undercar es muy malo. ¿A ti te lo parece? El undercar me parece muy malo. A mí solo hay dos combates que me parecen malos de la noche. Que son el trios, que me parece un resoberna mierda, y el femenino. A mí, el tag team, el segundo combate de la noche, me parece muy malo. El hardcore me resulta tremendamente aburrido. Vale, para que lo consideremos, ¿el tag team es el trios que yo me refería? Sí. El test contra Eddie. No hay nada. O sea, hasta el Curing vs. Kriber no coge ritmo el show. Para mí, ¿eh? El Curing vs. Kriber contra Regal está entretenido, pero es demasiado lento, en mi opinión, para los openers a los que nos han acostumbrado. Sí. No sé, o sea, para mí, hasta el Curing vs. Benoit, el show no coge ritmo. Vale, pues mira, esto va a ser interesante porque tenemos visiones distintas. Vamos a empezar ya directamente diciendo que este evento se hace en Astrodome, en Houston. ¿Vale? Houston, Astrodome. Importante, no te niñemos a Jerry de Kid Lawler. Ya lo comentamos en el programa anterior, ha sido despedido. ¿Quién está en la mesa de comentarios? Paul Heyman. Paul Heyman inicia el show con posiblemente el comentario más ofensivo que pudo hacer para luchadores como Toby Dreamer. ¿Cuál es? Que él siempre soñó con estar en WrestleMania y que nunca se había emocionado tanto en Ishii W. Recordemos que este es el show que, en varias ocasiones, dijo Toby Dreamer que fue el show donde le quiso matar. Con razón o sin ella, pero fue lo que dijo, ¿vale? Yo solo estoy aquí expresando su opinión. Ahora bien, dicho esto, este show es el WrestleMania más vendido de la historia. Será el WrestleMania más vendido hasta 2005. Limp Bizkit suena con My Way. Bueno, tenemos primero los vídeos estos de cómo presentan tal, todas las canciones, cómo hemos tenido las albinas previos y suena My Way. My Way es una locura. Literalmente es la canción que define este pay-per-view y la canción que define prácticamente todo. Primer combate, Jericho contra Regal. Una rivalidad que yo creo que todo el mundo conoce. ¿Por qué todo el mundo conoce? Jericho mea en el té de Regal. Básicamente es una rivalidad que se basa en que, ya sabéis que Jericho se lleva mal con Estefany McMahorn. Regal es el nuevo mejor amigo de los McMahorn. Por tanto, entran ahí en guerra. Y acaba pues meándole la taza. Ya está, no hay mucho más que explicar. Es un combate en solo 7 minutitos. Un combate muy corto. Un combate que se basa en que Jericho tiene el brazo lesionado. El hombro debido al ataque que le hizo Regal la semana pasada. Finalmente buscan el moonsault. Lo fallan. Hay combate que parece que puede ganar cualquiera de los dos. Finalmente, por sorpresa, Jericho gana con un facebuster, un suplex y un lion's out. Luis, todo tuyo. A ver, es un buen combate, pero me parece lento. Y no sé, tal vez porque la rivalidad tampoco me parece interesante. Más allá del momento mítico de Chris Jericho me andan en la taza ET de William Regal. No sé, o sea, mi problema es ese. Mi problema es que este primer combate me parece un poco lento y no me termina de convencer como tal. Gana Chris Jericho. Consigue, ¿era retener o ganar? Ahora tengo el miedo. Jericho retiene. Retiene el título intercontinental y pasamos a otras cosas. También te voy a decir que mi único problema con este WrestleMania, y creo que es algo que hablamos en el show anterior. Mi problema con este WrestleMania es la sensación de has construido todo después del pay-per-view anterior cuando tendrías que haberlo empezado a construir en Royal Rumble. Porque este combate también aparece un poco de la nada. Y hay un problema con este show que es, les dan la plaza a gente que no me acaba de emocionar. Sí. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, a Test y a Regal le dan la plaza porque se merecen estar en WrestleMania, pero la rivalidad lógica era que Jericho se enfrentase a X-Pac, por ejemplo, a X-Pac, no, perdón, a Benoit. Sí, es que no sé, porque, a ver, sucede varias cosas. Como a Kurt le quitas el título porque, obviamente, Kurt, en este momento, o sea, con todo el cariño y lo entretenido que nos ha resultado Kurt, no está en posición para ser main event de WrestleMania. Pero tal vez, repito, esto es algo que ya discutimos el otro día, tal vez sí se había merecido algo más, algo más Kurt, y debería haber sido un main event más de Fatal 4-Way en ese sentido, o incluso un Freeway con Triple H. El problema es cómo a Kurt te lo quitas medio de en medio, por decirlo de alguna forma, necesitas meter algo más, la solución al final es meter a Kurt con Benoit en una storyline que es un poco, tiene sentido para el personaje de Kurt, pero es un poco absurda la razón por la que acaban haciendo este combate de WrestleMania, luego lo hablaremos, que es básicamente que Kurt, que con Benoit consigue que Kurt se rinda, que Kurt esté sin embargo con que no se rinde, porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay... ¿No hay una estadística que lo indique? Es decir, ¿no es una rendición que cuente para algo? No es un combate, sino que se rinde post-combate, como no hay árbitro que vea que se rinda, por lo tanto no es un combate, y no sé qué más añadir de eso. Pero eso, yo creo que el problema de ese general de esta WrestleMania, el único problema que le puedo ver a esta WrestleMania es que tal vez las rivalidades están construidas a demasiado corto plazo. Eso sí, hay que recordar que esta rivalidad además es un poco raro porque empieza aquí, no acaba aquí. Es decir, esta rivalidad irá a futuro. Igual con la de Kurt y Chris Benoit, porque el combate sigue después. Correcto, y sigue en los próximos shows, es decir, es una rivalidad que llega casi hasta... Te diría que justo antes de King of the Ring, es decir, justo antes de la invasión. Claro, pero hemos comentado esto, que es el inicio. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Tenemos a Shane McMahon llegando con un coche que pone WCW. No voy a decir qué ocurre, lo vamos a decir justo antes del combate de Vince McMahon y de Shane McMahon. Pero si alguien quiere saber por qué hay mucha gente enfadada con Sonestasiak en WCW, que espere a este programa, porque este programa es donde nos cagamos en los muertos de Sonestasiak. Sigue el show, Bradshaw básicamente hace una promo de lo importante que es Texas, de cómo es Texas. Se nota que el tío se lo cree, es decir, se nota que él es texano. Bradshaw, Farouk y Tass, es decir, APA y Tass, contra Balvenish, Bulbu Hanan y The Good Father, es decir, contra Right to Zenson. Este es el fin de Right to Zenson, prácticamente. Este combate, evidentemente, no tendría que haber sido con Tass, tendría que haber sido con Jerry Lawler, Jerry Lawler está fuera, por tanto, la rivalidad con Stacy de Kat Carter se ha quedado a otro lado. Más o menos el espíritu es el mismo. Tass está hasta los huevos de Right to Zenson. Es un combate igualado, es un combate espectacular. No, no es un combate espectacular, es un combate de mierda a quien pretende engañar. Pero para mí el final redime muchas cosas, y es que el final es uno de los Close Line From Hell más bestias que va a hacer JBL, hasta que prácticamente llegue al main event, es decir, hasta que prácticamente llegue a la rivalidad con Guerrero. Luis. Sí, es un Close Line muy bestia, pero el combate en sí, es que no es nada del otro mundo. Es que Right to Zenson no es nada del otro mundo. Repito, Bulbu Kanan, me parece que atléticamente, ya lo hablamos, es espectacular, el problema es que es una puta piedra, es como lanzar una piedra. Pero él es espectacular a nivel de las locuras que... O sea, según empieza el este, hace un salto sobre la tercera cuerda que para un tío de su tamaño no debería ser normal. No. Vale. O sea, Bulbu Kanan entra dentro de esa categoría que hemos creado de peña que hace moves espectaculares, pero que luego no tilba en un combate. Justo. Y no, que es una piedra, o sea, no tiene carisma de nada. Literalmente nada. O sea, no hay ni diferencia entre una pedra, ninguna. Literalmente no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Entonces, eso por un lado es el problema del combate, y luego es que el combate en sí no me llama nada, es un tag que se ha hecho de forma rara, es un combate en mí por los loles. Lo siento. O sea, no me gusta el combate. Es corto y ya está. Podemos seguir con el siguiente. Claro, ¿qué pasa? El siguiente. Aquí ya empezamos con el fútbol. Bueno, Tis Stratus lleva a Linda McMahon con la silla de ruedas, tal, porque está burlándose de ella para el combate esta noche. Raven contra Kane contra Big Show. O como me gusta llamar a mí este combate, el combate que casi se carga a WrestleMania. Algunos diréis, vaya gilipollas. No, no, va en serio. Este combate casi se carga a WrestleMania. ¿Por qué? Porque están los tres en un combate hardcore, es decir, los tres a hostias dentro del ring, ¿vale? A hostias. De ahí se van para afuera, también se pegan, se van a una especie de, que es evidentemente un decorado, porque se ve obvio que las paredes son de cartón-piedra, a pegarse. En ese escenario, Raven se come un cristal, Big Show se come una pared, y Kane se come una mesa. Vale, se empiezan a pegar, y Raven quiere huir con un carrito, un carrito de golf. Vale, la cosa que ocurre es que hay un accidente como a los tres minutos de que se suba al carrito. Es decir, salen de... Tres segundos, perdón. Salen y se chocan. Bueno, esto lo ha explicado Raven varias veces. El sitio donde chocan es el sitio donde estaban todos los plomos de la arena. Según le explicaron a posteriori, gente bastante histérica, después del combate, cuando Raven se hostia, está a unos cinco centímetros de cargarse toda la electricidad del evento. Es decir, literalmente estuvo a cinco centímetros de cargarse en WrestleMania 17. Pero no pasa nada. Aparece Kane con otro carrito y atropella a Raven, porque, ¿por qué no? Empiezan a pegarse en la rampa. En la rampa, directamente, Raven acaba el ensuelo. Big Show acaba también lanzado por Kane. Y con los dos, Kane opta por hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene? Hacer un elbow drop para ganar el combate. Luis, yo sé que a ti lo has comentado, que no te ha hecho tanta gracia, a mí me ha parecido divertidísimo, honestamente. Tengo un problema muy serio con este combate, y es que un tío como Saw y Kane no me encajan nada. O sea, es un combate demasiado lento para lo que quiero ser. Tengo otro problema, y es el momento del carrito. No es el momento de Raven, sino el momento de Kane atropellando a gente, que es un momento de Raven está dispuesto a tirarse delante el carrito para que lo atropelle, y Kane se acojona y pega un frenazo. Y queda súper mal. Hombre, a ver, Luis, estando de acuerdo que si no frenan, a lo mejor no quedamos sin Raven. Sí, pero me refiero que queda muy mal el momento. O sea, queda como raro. Porque Raven se tira al fuero como si lo hubiese atropellado y te ha dado cuenta del frenazo que ha pegado, que es como... Es verdad que en la rep se ve que Kane no quiere, no quiere pisarle. O sea, que yo no digo que no frene, pero digo, ahí necesitas algo de comunicación. O frena, o salta y se me dio parte de en medio, pero fíjese que le has dado. Pero las dos cosas a la vez, ¿no? Me acabo de imaginar que no hubiera comunicación y que literalmente atravesando a Raven. A ver, tampoco me estalinaría. No, la verdad que no, pero... En realidad comunicación no hubo, porque ahí al final no se decide nada. Claro, exactamente. Entonces eso. Luego, y el problema para mí es el ritmo. O sea, el problema para mí es que Kane y Big Show no son gente para la división extrema porque la división extrema tiene que ser una división muy loca, muy espectacular y tal y esto no es. O sea, tiene un ritmo muy, muy lento el combate para mí. O sea, no sé, no me gusta. Creo que lo más espectacular que me parece a mí del combate es el momento en que Big Show lanza a Raven a través de la cristalera. Es la polla ese momento. Ese momento es espectacular y el problema es que a ese momento le sigue un momento de Big Show y Kane doblando una puerta por la mitad y luego rompiendo una pared que eso me hizo gracia porque eso en España no pasa porque los americanos son los únicos que son imbéciles suficientes para construir todo con madera. Ahí he tenido un problema serio con ese segmento. ¿Sabes cuál es? Con ese momento del combate. ¿Cuál? Si te fijas es que soy gilipollas y no sé por qué me fijé. Si te fijas te das cuenta de que es un decorado por una cosa muy simple. ¿Cuál? No hay techo. Tú miras arriba donde acaba la pared y ves que entre la pared y el techo hay un hueco de aire. Y me ha jodido todo porque era en plan de tío, es súper claro que es un decorado. Ay, Dios mío. Pero bueno, hemos pasado ya, literalmente hemos pasado ya la parte mala. por la parte que menos te ha gustado. Ahora pasamos a lo que yo voy a ser honesto como el combate que no se debió suceder. ¿Por qué? Básicamente, Kurt Angel está viendo tape de Chris Benoit. Tienen este comentario con Etch y Christian de no, porque es que tú te tienes que rendir tal. Y bueno, básicamente Kurt dice que nunca se ha rendido. Está Jimmy Snuka en el WWF New York Café. No me voy a decir nada sobre esto porque no tengo ganas. Pero bueno, y llega de roca la arena. El punto aquí y el problema que yo tengo es que es Test contra Eddie Guerrero. Vale, hasta ahí bien. Puede ser un buen combate. Test no es mal luchador, Eddie es buen luchador. La rivalidad estaba siendo claramente Test contra Riegel, Eddie contra Benoit. Es más, el Benoit contra Angel pasa porque Benoit hace un turn face que es enfrentarse al resto de Radicals. Pero quieren poner a Jericho contra Riegel porque es la rivalidad comisionado contra tal y Test se queda en un limbo muy raro como campeón europeo. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente Riegel le dice a Eddie Guerrero que haya sido campeón, que le respeta mucho y que le quiere retando por el título. Vale, pero claro, es que Eddie tendría que estar en un limbo con Chris Benoit, no con Test. El combate, el público está metido en el combate, lo cual es positivo. Aunque es el que menos está porque es el que menos está hoy la internet detrás. Está guay, es emocionante, pero claro, al final acaba ganando quien tiene que ganar, Eddie. ¿Por qué? Porque aparece Perry Saturn, porque aparece Dean Malenko y poquito más del combate. Acaba ganando obviamente con el título europeo en un golpetazo a la cabeza. Luis, este combate yo creo que es el que sobra de la noche. A ver, yo te he dicho que mi único problema con este WrestleMania es que me parece que está mal construido. Y esto es un ejemplo perfecto porque esta construcción es muy de la nada, es un combate que sin más, porque además Test tampoco es que sea espectacular, Eddie lo hace bien, pero es un combate sin más y el problema es que literalmente de cuatro combates que hemos hablado, uno se ha construido desde hace bastante tiempo, es que ni siquiera, porque el Big Sukane y Raven es hardcore. Ese es mi problema con los Terrasilmenia y eso, es un buen combate pero sin más y a partir de ahí la cosa empieza a remontar por suerte. Sí. Para mí, para mí. A ver, a mí me ha gustado la primera parte pero entiendo perfectamente lo que tú dices porque es la parte menos buena del que es para mí el mejor Russellmenia. Es que lo que tenemos a partir de ahora es una puta cafrada. Michael Cole habla con Mick Foley. Vale. Austin llega. Vale. Kurt Angel entra. Kurt Angel enravitadísimo. Por cierto, aquí hay una parte que es muy graciosa aparte de la promo de que tiene de que bueno, de que Texas siguen llorando los hombros de Cowboys porque son medio tontos que es que no suena el Yusak y pensaréis bueno Tom, es que el Yusak no aparece hasta casi un año después. Es mentira. Yo pensaba que el Yusak no sale hasta el 2002. Hay un par de Raus donde ya hacen el cántico con la canción. ¿Por qué luego nos tiramos casi un año sin volver a verlo? No lo sé. Pero os puedo confirmar que aquí ya lo usaban. Y dicho este dato geek, Kurt Angel contra Chris Benoit. es el combate más técnicamente bonito que pueden dar en un WrestleMania. Porque son muy buenos. Ya está. Son muy, muy buenos. Básicamente es un combate que es súper igualado hasta que Angel se enajena por un crossface porque le ha ganado Benoit en el combate por así decirlo técnico y le revienta con un puñetazo. Ambos pelean. Benoit quiere pelear con Chops. Angel con los belly to belly. El público ya se vuelve loco desde el minuto dos. Es decir, a partir de aquí hasta final de show el público es una cosa que bueno, que es tal. Llave tras llave tras llave. Crossface contra crossface. Angel lock contra Angel lock. El público queda noqueado. El árbitro queda noqueado, perdón. Lo cual permite que Angel slam de Kurt cuenta de dos. Ambos se pelean. Body slam. Moonshout. Benoit lo hace el counter. El público parece que se va a caballar con el flying headbutt. Cuenta de dos. Wastelock. Angel que hace un low blow. No lo ve el árbitro. Finalmente busca el takeover. Ambos pelean. Y acaba ganando Angel con un roll up para llevarse la victoria. Este no es el mejor Angel contra Benoit que vamos a ver. Lo cual me hace muchísima ilusión. Pero, joder, qué señor combatazo de WrestleMania, Luis. Sí, la verdad es que los dos estaban espectaculares. Es un combate muy técnico. Además, no solo es técnico, sino que también es bastante violento como de personal. Es la rivalidad, entre comillas. Es cierto que esto es el inicio de la rivalidad para ellos técnicamente. Pero es un muy buen combate entre los dos y es un combate bastante espectacular. Y es personal sobre todo para Kurt que según él nunca se ha rendido. Lo cierto es que se ha rendido pero no ha sido reconocido idealmente. Es que es una barbaridad de verdad. Es que este combate y es que repito que es el malo de los que tienen. Es que no tiene ningún tipo de sentido el nivel, la química y el esfuerzo. Aunque claro, diciendo esto, ¿qué es lo que tenemos después? Arrigal viendo cómo Kamala le destruye su ofertina. Básicamente vamos a tener una Jim Nick Battle Royale que sirve para pues darle tiempo a gente que bueno, que ya está retiradísima. Kevin Kelly va a hablar con Angel dice que no respeta a Benoit Benoit le revienta. Ya está, siguiente dos pay per use se van a dar de hostias. Nos gusta. Ivory contra Chyna. Vale, a ver, este combate es un problema en sí mismo porque es el peor combate de la noche es un combate donde el público está súper detrás de Chyna porque Chyna es un poco la novia de América mientras que Ivory es The Ride to Censor. El combate es un squash que dura dos minutos del cual no voy a hablar más. El problema es que Chyna no quería estar en la división femenina porque pensaba que iba a perder dinero. W2W tampoco quería renovarla por mucho más pasta así que Chyna ganará este título no lo defenderá nunca y acabará fuera de la empresa en menos de dos meses. Luis. No, sin más. Es un squash de Chyna a Ivory que es un squash que tiene sentido dentro de del personaje dentro del story lane que estaban desarrollando y ya está. Sin más, Chyna derrota a Ivory y esto se acaba aquí. Pues ya está. Ahora sí que pasamos a los momentos importantes de la noche. Básicamente Jonathan Coachman está hablando con gente de los Houston Astros. Tras ello tenemos a Vince con Trish y con WZW. Vale, a ver. El video de la rivalidad contra Rick McMahon es que Shane está enfadado por cómo ha tratado a Linda. Vale, y encima ha tenido el momento este histórico donde aparece Shane en Nitro y dice que él ha comprado la empresa y no es su padre. La realidad es que este combate iba a ser uno de los que iniciara la historia de la invasión. ¿Cómo? Con luchadores de WZW interviniendo para ayudar a Shane. Son Stacia que es un normal porque no tiene otro nombre y esto lo dice en una entrevista el viernes por la noche. No, pero el sábado por la noche. Es decir, a 24 horas de WrestleMania. La decisión que toma Vince McMahon es que si esto no va a ser una sorpresa contando que no tienen ni a Booker todavía ni a Book Bagwell ni a ninguna de las grandes estrellas ni a Sting ni a Hogan ni a Goldberg ni a tal y que lo que tienen en roster es el propio Stacia Lance Storm Stacy Kibler que si no es sorpresa no va a funcionar. Por tanto todo lo que veremos de la gente de WZW es Peña que está en las gradas en un box privado aplaudiendo este combate. Todo el segmento que tendremos de WZW. Vince contra Shane. Si buscáis wrestling este combate es una mierda. Si buscáis pasarlo bien este combate es la hostia. Empezamos con Shane siendo salvaje. Este fan interviene la bofetea. El combate está muy igualado se pelean dentro del ring se pelean fuera del ring se van a backstage pero de repente cuando Shane va a buscar el flyer elbo sobre una mesa Stephanie quita a su padre y se come por completo la mesa a Shane. Esto provoca que salga Linda siendo llevada por Trish Stratus. Parece que van a hacer las paces como siempre y que Trish va a ser como la amiguita fiel de Vince y la bofetea. Está harta de las humillaciones. Y tras ello Stephanie la bofetea y abofetadas las dos se marchan fuera literalmente se marchan fuera pero se van a la pelea de atrás Folly que está como el otro especial del combate Folly que intenta impedir que intervenga que usa Linda a Vince para pegarla Vince golpea a Folly con una silla le noquea al suelo y pone a Linda en el ring le dice ahora vas a ver cómo mata a tu hijo Vince tiene un cubo de basura para reventar a Shane que está totalmente destruido pero de repente Linda se levanta de su coma y le patea en los huevos. El público se vuelve loco creo que es la primera vez que Linda va a recibir una reacción así en toda su vida y tras ello Folly revienta a Vince le pone en el córner le pone con el cubo de basura y ¿qué hace Shane McMahon? el putísimo Van Terminator de Van Damme un coast to coast de una patada volatoria gana finalmente Shane Linda se abraza con él joder Luis que combate de verdad es un combate muy 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 entretenido la verdad eso es un combate muy muy entretenido entre los dos con un storyline detrás que es especial llegámoslo porque no es buena a nivel funcionamiento pero el momento en que Linda se pone de pie y patea a Vince McMahon espectacular y el final es realmente bueno es el inicio de la invasión una invasión que no será especialmente buena pero bueno yo que sé podemos centrarnos ya en en los siguientes combates que yo creo que ya de aquí en adelante sí que no queda nada bueno si inventa queda algo mal pero pero bueno eso lo podemos ignorar incluso a ver es que este combate está muy bien lo que comenta Luis el tema es lo siguiente que tenemos es a Taker y a Triple H prepararse y el gran combate la noche es que no sé si decir el gran combate la noche o uno de los grandes combates para mí no es el mejor pero TLC2 Daldins contra Chichristian contra Hardy Boys vale son 15 minutos voy a intentar explicar los cuatro spots más tochos y ya está ver el combate no puedo hacerle más justicia comentamos con nuestra opinión pero de verdad no puedo hacer justicia al combate ¿por qué? se diferencia de TLC1 en las intervenciones que aparecen Reino por parte de Chichristian Spike Daldi por parte de los Daldis y Lita por parte de los Hardis Lita ya había aparecido en el ladder pero no en el TLC uno de los segmentos que todos vais a conocer y que yo creo que es uno de los más espectaculares es Jeff Hardy haciendo la Swanton Bomb para destruir a Reino y a Spike Daldi la gore que hace Reino sobre Matt Hardy en una mesa que es una de las gores más brutales sobre todo porque bueno como la grita Paul Heyman es una locura finalmente el gran segmento que creo que todo el mundo conoce es cuando le hace la Spear Edge a Jeff Hardy desde la escalera alta y finalmente en el último Bomb porque aquí las cosas no pueden ser Matt y Bubba se suben a la mesa a la escalera grande les tira creo que es Edge y vuelan por encima de las mesas reventándolas en la caída contra el suelo es una puta exageración tras ello una cosita rápida Bully Ray habla de esto en el podcast que hizo con Stone con Lefty Faustin que Bully Ray está a favor de que el segmento de la escalera fuese el segmento final del combate y al final por votación creo que no salió creo que era así o que salió al revés no me acuerdo pero esto lo habla Blue Ray en el podcast Stone Cold East y también habla que cuando estaban haciendo el segmento de cómo hacerlo del Spear no estaban seguros de cómo hacer que Jeff Hardy se balancease de tal manera que pudiese llegar Edge a hacer el Spear porque si se quedaba quieto en el centro obviamente Edge no llegaría a hacer un impacto tan espectacular como el que hace y cuenta que es Rhino el que está sentado ahí y les dice oye y si le quitáis la escalera y la tiráis hacia aquí y Jeff se engancha con las piernas porque no quiere que le quitéis la escalera y así se crea el efecto el efecto péndulo y dice Bully Ray que se llevó la mano en la cara y dijo joder de todo el mundo que hay aquí le ha tenido que decir el puto Rhino entonces eso el combate es espectacular así como has dicho es muy difícil definirlo como la verdad pero es espectacular poner a saberlo es una maravilla yo que sé es que hay de todo son tres tag team que se quieren dar con todo no solo son tres tag team son son nueve personas al final por Lita Rhino y Spectably o sea es espectacular simplemente espectacular te tengo que preguntar una cosa que es que vas a querer ver es que claro tengo el lado existencial de cómo lo podemos meterle en programa pero vas a querer ver TLC3 el TLC3 es el que se da en Smackdown uff la verdad es que lo que es apetecer apetecer no me apetece pues entonces nada ya está al final yo creo que con este y no sé cuáles más se dan no tienen más pues con este yo creo que vale es que simplemente este está a un nivel espectacular vale para aquellos que porque Luis se lo ha visto pero para aquellos que no lo hayáis visto el TLC3 sería en dos semanas nuestras más o menos echarle un ojo echarle un ojo porque meten a Jericho ahí de por medio y a Benoit como tag y bueno lo que pasa ahí no tiene sentido ahora dicho esto este combate es la hostia y diréis ya está es el mejor combate de la noche si os digo que para mí no es el mejor combate de la noche os podéis plantear muchas cosas normal por el manual exactamente ahora tenemos lo siguiente que es lo siguiente que tenemos la Jimnick Battle Royale ¿para qué sirve la Jimnick Battle Royale? básicamente y esto lo vamos a explicar es una forma de homenajear a la gente que ha estado en WCW o ha estado mucho tiempo fuera de la empresa y quieres que tenga el último momento básicamente Bobby de Brain Heenan el plan es darle un último momento grande en WrestleMania a Bobby Heenan también está Gene Ockerland como comentarista y están también Duck the Dumpster Iron Sheik Earthquake The Goon Doink the Clown Kamala con Kim Che Ripoman Jim Cornette Nikolai Volkov Michael P. Hayes Juan Ben Gung Gobity Walker Earthquake Hilary Jim Brother Love y Sgt. Lutter para que lo entendáis el combate básicamente es que a todo el mundo se le suda lo que pase ¿quién gana? vale gana de Sheik ¿por qué gana de Sheik? bueno pues según explicaron bastante de luchadores de este combate porque si se caía fuera del ring posiblemente se partiera las caderas y no era plan Luis 5 minutos para mostrar a la gente y para relajarnos antes del siguiente combate ¿algo que quieras decir? nada 5 minutos que son para entretener literalmente aproveché estos 5 minutos para ir al baño y no para el show y ya está y decimos esto que funciona bien y ahora tenemos el combate en realidad no es el combate pero si es uno de los primeros combates donde la racha de Taker yo creo que luce bien Undertaker contra Triple H ¿en qué se basa la rivalidad? pues básicamente en que a Triple H le han quitado la rivalidad con Stone con Steve Austin a que un Undertaker contra o Haku o Rikishi quedaba corto y dijeron pues si juntamos a los dos que son buenos saldrá algo bueno ¿funciona literalmente así? pues un poco sí la verdad quiero comentar una cosa Toma antes de empezar el show y es este no es el mejor combate que tienen los dos en Resident Evil ah no ni de coña ni de coña para mí el mejor creo que está claro que es el Gennacel que tienen el Entofanera el Entofanera sin duda simplemente es espectacular creo que el Entofanera es la única vez junto al combate con Stone que he tenido la sensación de que verdad la racha se acababa porque el de Brock ni me lo esperaba pero en este en el Entofanera hay un pin que es el pin es un pin es el spot cuando cuando Sean le hace la superkick y Triple H le hace el pedigree que pensé que se acababa aquí yo tengo tres donde pensé que se acabara la racha a ver cuáles Orton Sean y Triple H yo Sony Triple H sí el de Orton no tanto bueno también es cierto que el de Orton no lo mismo se lo pillaron un joven entonces no o sea ese ya sabíamos el resultado pero a mí el de Orton sí me dio la sensación de que hubo un punto al combate que decía coño que a lo mejor gana Randy sabiendo que no vale es decir estoy diciendo pero que sí me dio la sensación de coño que gana Randy hablando de de Orton y demás esa rivalidad tiene un ladito curioso de que digamos que le dejó un recado Taker a Orton por imbécil porque ese Orton era bastante imbécil y si mal no recuerdo la cagan una gel y nacell que hace sangrar a a Taker y Taker se lo devuelve esta rivalidad es donde meten también al padre sí a Bob Bob y Taker se mosquean bastante con Randy por el blade que hace en ese gel y nacell bueno es que no es un blade que se la devuelve no es que no es un blade es que no es un blade exactamente le va a dar un sillazo lo hace mal y eso provoca que básicamente Taker empieza a desayunarse en el ring y luego Taker se lo devuelve como como dato es el es el Orton el legend killer este este Orton que se enfrenta a Triple H digo a Triple H a Taker en en WrestleMania que se enfrenta a Foley que se enfrenta a Hogan es decir que se enfrenta a todos irónicamente es uno de los otros que más me mola o sea ese Orton cuidado eso es lo que te iba a decir ¿no? ¿qué? irónicamente es un subnormal que es que that doesn't work for me brother ah ya Hogan que rabia me va a dar ese combate en SummerSlam pero sí la verdad es que ese Orton mola mucho desde aquí decir muy muy fan de de no me sale ahora muy muy fan de de Mick Foley en esta época porque Mick Foley se dedica a poner a gente joven over porque no solo pone over a a Orton aunque es cierto que lo de Orton medio medio porque luego también le dan a Mick su verdadero WrestleMania moment con ese combate con Rock contra Evolution pero este 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 Foley se dedica a poner a gente joven over se pone over a Randy Orton en ese hardcore match que tienen es en Royal es después de Royal Ramble o antes de Royal Ramble te lo miro yo creo que es no es no way out pero es no way out yo creo pero eso que al final lo pone over a través de eso y luego pone over a ah no a Edge es Backlash es Backlash es por WrestleMania entonces es por WrestleMania sí sí pues pone over ahí a a Orton y luego en WrestleMania siguiente pone over a Edge entonces muy muy fan de este Big Foley que sin estar físicamente en su mejor momento pone over a Talento Joven y bastante bien lo hace la verdad durante esta época es más Randy Orton siempre ha dicho que su combate favorito y el que hace una estrella es ese combate hardcore justo que es una pasada claro tenemos esto y el combate ahora de Taker contra Triple H es un combate que es muy divertido pero es muy atitudera ¿por qué? básicamente porque el combate empieza como el en ring básicamente Triple H bueno Taker está muy enfadado porque Triple H le ha reventado la moto se dan de hostias con todo dentro del ring y cuando se marchan del ring es en el minuto 7 estarán 15 bueno 10 minutos perdón fuera del ring dándose con todo porque hay un red bump se van como a las gradas se pegan con sillas se pegan con objetos se lanzan desde la grada el ring sigue totalmente noqueado sin poder moverse intenta llegar la protección para el severa hunter siguen pegándose Heiman aquí dice me la suda el árbitro que se sigan matando efectivamente se siguen matando entran dentro del ring Taker quiere usar el martillo lo impide Hunter con una patada en los huevos ahora si Taker aguanta no pasa nada empiezan los dos a noquearse Chokeslam nada Tombstone nada levantan a Kyoda busca el last ride lo evita parece que Hunter va a ganar cuando le pega con el hammer en la cabeza al estar haciendo Taker un last ride la cuenta se lo llega a dos empieza a sangrar Taker se está desesperando todo el mundo finalmente el last ride powerbomb Taker acaba ganando un espectacular combate 9-0 si es un combate espectacular entre Triple H y Undertaker los dos se dan con absolutamente todo es un buen brawl es un combate bastante entretenido muy bueno para los dos y eso es muy bueno el combate que tienen ambos vale y ahora Luis te vas a ser totalmente honesto aquí vendría explicar el combate quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo por favor lo pare lo digo muy en serio por favor paradlo os vais a youtube y ponéis The Rock vs Stone con The Steve Austin video package es el mejor video package de la historia Austin contra Rock my way de fondo y toda la rivalidad hay un punto gracioso en esta rivalidad aquellos que hayáis visto en los semanales lo sabréis la rivalidad iba a ser Austin contra The Rock con Debra como manager de The Rock Debra la mujer de Austin porque Vince McMahon quería joder el combate y darle más hype y tal se lo cargan una semana antes porque no estaba funcionando no estaba funcionando a la gente se la sudaba Debra profundamente porque le importaba era Rock y Austin de aquí viene la histórica promo donde The Rock promete que da igual que gane que pierda como sea el combate va a dejarlo todo mientras que Austin está como muy enajenado dice que lo único que le importa es el título que lo hará cualquier cosa por ganarlo esto ya deja el mood para el combate a este combate no le voy a hacer justicia nunca este combate si no os gustan los brawls a lo mejor no os emocionan tanto este combate es una absoluta pasada ¿vale? ya está no puedo decir más el público está rabioso rabioso da igual el movimiento calla el público se vuelve loca se vuelve loco da igual que peleen fuera del ring el público está dentro da igual que peleen dentro el público está dentro ya está es una locura es una pasada Rock sangra muy prontito muy prontito en el combate Rock no sangra tan pronto Austin sangra un poco más tarde pero también sangra los dos se están pegando los dos dentro del ring los dos fuera cuando están al ring Jair desde el minuto 10 parece que ya estamos en el final del combate es que te mete en el combate el público se vuelve loco con el combate sangra a Austin el combate es un no DQ hace el sharpshooter Rock no consigue ganar obviamente ambos siguen peleando sharpshooter de Austin Rock agarra las cuerdas Austin le dice que el fuck you Millón Dollar Dream que llevamos sin usarlo a lo mejor cuatro años Austin lo usa una vez más Rock llega a las cuerdas y hace la caída hacia atrás para salvarse tenemos básicamente el final que tuvimos en Austin contra Hart lo evita en este caso Stunner de Rock cuenta de dos aparece Vince McMahon el público se vuelve loco de insultarle da lo mismo dentro del ring Austin y Rock siguen enfrentándose siguen peleando va a hacer el people's elbow parece que va a ganar pero Vince quita a Rock de encima nadie entiende que pasa Austin hace el Rock bottom cuenta de dos Austin va a hacer el Stunner nada no DQ el árbitro no así queda noqueado Austin hace un low blow le dice algo a Vince de repente le da una silla a Vince McMahon nadie entiende absolutamente nada nada cuenta de uno cuenta de dos es una locura Austin se vuelve loco absolutamente loco por sorpresa consigue hacer un Rock bottom Vince distrae al árbitro Rock destruye a Vince Stunner de Austin cuenta de dos sillazo de Austin a McMahon cuenta de dos uno dos tres cuatro cinco hasta once golpes con la silla acaba ganando Austin el combate Austin se da la mano con McMahon Austin celebra con unas cervezas con Vince creo que me acaban de romper el corazón por muchos sitios el combate es espectacular el combate es súper entretenido el combate es tremendamente bueno creo que eso no se puede negar es un brawl impresionante es que hay de todo hay de todo y mi único el final para mí o sea a mí el único problema del final es tal y como luego termina siendo la storyline de la invasión es un final que no tiene sentido es decir Stone Cold se une claro claro obviamente en este momento no pensaban que iban a tener que hacer ese giro la storyline de la invasión pero claro Stone Cold se une a a a a W a W cuando cuando la invasión y a que haces este momento no sé este es el único el único problema que le veo tampoco me acuerdo como sigue esto a ver básicamente te lo resumo rápidamente Austin entra Austin y Triple H se juntan como los amigos de McMahon como la pareja que es improbable y se enfrentan a Kane y Taker que nos lleva hasta casi King of the Ring a partida y se lesiona Triple H y la decisión que se toma es que se va a enfrentar Austin contra Benoit y Jericho Benoit y Jericho que venían de ser campeones por parejas el debate que hay es se ha producido ya el primer ataque de la invasión recordemos que ni siquiera iba a haber invasión en un primer momento que iba a ser que iba a tener un show propio WCW desastre el Buker contra Buff lo cual provoca la invasión y que en ese momento de la invasión todo el mundo cree que o Benoit o Jericho van a traicionar a la empresa para juntarse con WCW porque son ex hombres de WCW entonces es como que Austin es el único representante del cual nos podemos fiar de que de verdad representa WF evidentemente al final no y al final tanto Benoit como Jericho mantienen su alianza a favor de a favor de WF juegan muy bien con eso sí sin duda es cierto que con Benoit no sabemos a dónde llega porque se parte la pierna y no lo vemos más pero es cierto que con Jericho lo juegan muy bien también es cierto todo se ha dicho que Austin también tenía un pasado ex WCW ya pero es que Austin había acabado malas sí exacto bueno ya pero a ver el concepto que tenían que no era malo era Benoit y Jericho prometen durante toda la rivalidad nosotros nunca nos uniríamos WCW que esto estaba bien hecho es decir yo creo que estaba bien pensado pero Benoit y Jericho tienen relación con Jericho WCW hace el turn después de este pay per view hubiera tenido sentido que alguno de los dos hubiera hecho el turn para unirse a Jericho WCW aunque estuvieran aliados pero claro a ver Brian Sein dice que este es el peor heel turn de la historia no mero o sea entiendo el motivo detrás de descargarte al mayor face de la historia y tal pero para mí es un buen es un buen intento luego puede salir mejor o peor pero es una buena decisión en el día sí o sea bueno a ver buena decisión es una idea interesante sí pero luego lo que pasa es que las circunstancias de todo lo que sucede en WCW durante esta época te obliga a cambiar mucho de de cosas la invasión no funciona tienes que improvisar muchas cosas al final los protagonistas de la invasión son más gente de WWF traicionando a WWF que la propia WCW de hecho por ejemplo si Benoit hubiese sido parte de WCW hubiese sido incluso más interesante la storyline no sé son muchas cosas es una mierda más allá de que luego la historia en este tal de que no pueden usar es una mierda que de las principales estrellas que tiene el WWF sea Benoit lesionado Guerrero lesionado Perry Saturn con la movida de que había destrozado a un Jover por lo tanto no le podías pusear todos los radicals te queda Dean Malenko que es el que menos está valorando de los cuatro y es cuando le pega el infarto ¿sabes lo que hubiese molado un montón? que hubiese podido pasar aquí pero que no pasaría hasta un año después ¿por qué? bueno en verdad ya no solo en W es que pasa la vez más o menos en W y la otra son Michaels uff hostia son Michaels es cierto que la actitud era a lo mejor no hubiese encajado porque con el capullo que era probablemente hubiese ido todo a peor pero aquí hubiese quedado muy bien la vuelta de son Michaels es una pena que luego son no vuelva hasta 2002 pero es que literalmente si lo piensas si la invasión se hubiese podido retrasar un año sería tan espectacular es decir si hubiera funcionado el plan original de le damos un show W W y esto lleva rivalidad hasta WrestleMania 18 porque piensa 2002 tenemos Flair o Flair es 2003 Flair es 2003 ¿no? Flair es 2002 es más no peor Flair es acaba la invasión Flair debuta la semana siguiente de la invasión como que había comprado la mitad de la empresa piensa Flair NW Sean porque Sean vuelve es que imagínate una rivalidad WCW contra WWF con NW y Sean uniéndose a NW por ser amigo de Kevin y de Disco te va a mejorar eso porque era lo que yo estaba pensando ¿sabes lo que estaba pensando yo? ¿el qué? el WWF contra WWF el winner takes all de sí de mi preview voy a decirte cuál sería la alineación de ambos equipos Team WWF Rock Taker Michaels Angel y Austin contra Team WWF WWCW Rock Van Dam Booker T Hogan Nash y Goldberg son todos luchadores que aparecen en 2002 2003 no me he ido a yo que sé Sting que no aparece yo estaba yo estaba escontando a Goldberg porque Goldberg no tarda bastante hasta 2003 o sea si quitas a Goldberg es el único es el único que había descartado por eso por a Scott Hall o a Mr. Perfect es decir me la pela incluso mira no le he metido el Team WW a Jericho como el traidor es que la historia de la invasión es muy mala suerte en muchas cosas es que literalmente si WWF hubiese aguantado un año más y si hubiese comprado WWF en 2002 la cosa hubiese sido tan diferente no Luis si eso no porque el control no hubiera progresado un año más es decir hubiera sido para 2003 pero si es que aquí lo que pasa es decir lo vamos a hablar lo vamos a debatir cuando llegue creo que es King of the Ring lo vamos a hablar 8 millones de veces es que todo falla por la puta decisión de que Booker se enfrente a Boof Bagwell en ese main event es completamente absurdo es que si no fuera el puto Boof Bagwell ese combate hubiera funcionado haberle puesto a Lance Storm haberle puesto a quien sea no al puto Boof y no solo es Ruf Bagwell es el mismo caso pasa la inversa de este show pasa la inversa de lo que sucede durante muchos años durante el inicio de la guerra por la noche WWF se dedica a meterse con que WWF solo tiene viejos y al final la sensación que te transmite como al final es parte de la guerra es demostrar que tu compañía es mucho mejor que la otra para un fan de WWF WWCW es una compañía de viejos y de gente que está por debajo de WWE y ya no solo eso es que la propia WWCW y eso lo explica Kevin Nash cuando habló en el podcast con Stone Cold en el momento en que dos tíos de WWE aparecen en WWCW y literalmente tienen que venir 20 tíos de seguridad para proteger a los luchadores de WCW ya pones a los luchadores de WWF por encima de los luchadores de WCW entonces la sensación siempre había sido que WWCW era muy inferior a WCW y cuando lo que trae de WCW es no solo las estrellas top pues ya estás condenado si eso es verdad pero es que a ver hay dos cosas que me joden porque es si aquí WWCW intervienen en combate entre Vince y Shane WWCW de primeras no es heel es face en la storyline porque Vince aquí seguía siendo el capullo que había se dado a su mujer eso que significa que el público le da una chance más alta a ese main event son Stacy que se lo carga parte 2 el Booker T contra Book Bagwell es atroz parte 3 Book Bagwell lo empeora la semana siguiente con la llamada de su madre a Vince McMahon donde es que mi hijo no puede pelear tanto es que ese calendario es malo para él que es cuando le echa a Vince claro es que la storyline empieza con 3 puntos que son negativos una storyline que supuestamente era para que fuese de WrestleMania a WrestleMania con un main event en WrestleMania 18 sabiendo que Hogan Nash Hall Goldberg y Sting habían acabado sus contratos que luego podían firmar o no pero habían acabado sus contratos y tenías una opción realista de firmarles en los últimos 2 meses de la storyline es que a mi me gusta la storyline de la invasión pero es tan frustrante todo lo que vamos a ver y que también tenemos a Triple H fuera toda la storyline cierto porque se jode el el cuadriceps el en 2 contra 2 el main event es que que puto coraje que por cierto recordemos que ese combate no solo lo acaba Triple H sino que se ven obligados a ganar y dejar vacantes los títulos tag porque recordemos que era un combate donde era winner take all de tag intercontinental y mundial entonces para no cargarse el booking Triple H aguantó el combate ganó Stone Cold y luego perdió los títulos atentos a eso pero bueno Luis hemos hablado de WrestleMania ya hemos hablado de Invasion muchísimas gracias lo que para mí es el WrestleMania definitivo sí sin lugar a dudas el WrestleMania definitivo tal vez la Undercard no me gusta no me convence del todo pero es un muy buen Rumble pues con esto nos despedimos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!